Serán bestias. Deberían tener más cuidado. No es un lugar para hacer carrera. Valiente atajo de locos. ¿Y ahora qué pasa? No pares, Gianni. He dicho que sigas, deprisa. Es mejor que pare. Bájense, por favor. ¡Eh, vosotros! ¿Dónde vais con esa carga? ¿No sabéis que hay huelga? Habrá que daros una lección. A ver si aprenden. ¡Vamos, Gianni! ¡Al camión! ¡Deprisa! ¡Arriba, Gianni! ¡Deprisa! ¡Vamos, arriba! ¡Alta, Gianni! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.